Todo fue festejo en la Escuela Básica Las Palmas de Yayay. Además de celebrar los 86 años de vida de la institución, se realizó la ceremonia de certificación del curso proporcionado por Arigón Ingeniería. El acto comenzó con la entonación del himno nacional, saludo de las autoridades y la presentación de números artísticos. En la actualidad, esta escuela atiende a 70 estudiantes. Seguidamente, se realizó la ceremonia de certificación de apoderados, destacando las gestiones realizadas por el alcalde Edgar González ante la empresa Arigón Ingeniería. Estas acciones permitieron que apoderados y vecinos recibieran capacitación y con un gran esfuerzo de aplicar lo aprendido, fecharon pasillos del patio, además de habilitar un comedor para profesores y una bodega. Los participantes de estos cursos recibieron capacitación de 40 horas cronológicas, cada uno con técnicas de confección de hormigón, carpintería y aplicación de pavimentos cerámicos de obras de construcción. Si alguna vez piensas que tu sentimiento es tarde, que eres capaz de darme amor hasta en la ausencia, el sol y las estrellas serán ríos, así como tu luz en una nueva, A ti dirás que ya no te sientes solitaria y que guardabas para mí tu primavera. Y bailaremos juntos nuestros sueños, precisos y sin ningún tiempo de esperar, precisos y sin ningún tiempo de esperar. Y bailaremos juntos nuestros sueños, precisos y sin ningún tiempo de esperar. Quiero vivir en cara a tu estrellas, para seguir cantando en esta vida. Quiero guardar el mágico segundo, cuando en tu cuerpo me voy derritiendo. Quiero guardar el mágico segundo, cuando en tu cuerpo me voy derritiendo. Muy contento porque, tal como lo dije en el discurso de aniversario, se logró esta articulación entre la empresa privada y un ente público como el municipio y la educación pública se ve favorecida. Así que felices de haber certificado a los apoderados, a los vecinos que participaron en una obra de infraestructura realmente maravillosa y aprovechando esta instancia que nosotros estábamos celebrando nuestros 86 años de vida como institución educativa que hemos ido creciendo cada día. Bueno, el desafío, tal como lo señalé, es lograr que esta escuela se afiance como una escuela básica, que tengamos los cursos de primer acepto básico como va a establecer la ley, seguir aumentando la matrícula, destacar, por ejemplo, que en la Escuela de Las Palmas este año tuvimos un excelente resultado en el CINCE, fuimos primer lugar a nivel comunal, pero también no es solo eso, nosotros mantenemos un poco nuestra humildad porque sabemos que el tema del CINCE es un tema que puede estar un día bien, otro día más, pero lo que destacamos sí es la credibilidad que tiene la comunidad local, la cantidad de apoderados que han sido fieles a la escuela y esa identidad que existe entre la familia, la comunidad, los docentes, los alumnos y la escuela. Estamos muy felices, contentos hoy día de hoy, celebrando el aniversario, ¿cierto?, de nuestra Escuela Básica de Las Palmas, una escuela tradicional de Yayay, centro del sector rural, muy querida por la comunidad que además que se integra muy bien con todos los vecinos y vecinas del sector de Las Palmas, es parte de su sello, ¿cierto?, la integración familiar, también el cuidado del medio ambiente. Yo quiero especialmente felicitar a su director, a su equipo directivo, a todos sus profesores, los asistentes de la educación, las tías manipuladoras de alimentos, por este nuevo año de existencia, felicitarás por todo el trabajo que han realizado, una escuela que ha aumentado matrícula, que ha mejorado infraestructura, que ha aumentado también y que ha mejorado sus recursos, ¿cierto?, y que da cuenta de que nuestra educación pública, nuestra educación municipal, sí puede ser de calidad, y lo decimos con mucho orgullo y con mucha fuerza. Y además, ¿cierto?, también se ha hecho en el contexto de una obra que gestionábamos, ¿cierto?, con la empresa Rigoni, que es la que está construyendo la pasarela, ¿cierto?, los Higgins, el enlace, y que nos ha permitido desarrollar obras en la escuela y además capacitar a los apoderados, ¿cierto?, y vecinos y vecinas del sector de Las Palmas. Así que estamos contentos, una actividad redondita, y nuevamente felicitar y agradecer, ¿cierto?, todo el trabajo de la comunidad educativa de la escuela Las Palmas.